Música No recuerdas en la vida que tú crees ya no poder No te creas son mentiras porque tú puedes vencer Clama a Dios en ese instante, clama a Cristo con fervor Podrás ir adelante, te sentirás mejor Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Él te responderá Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Él te responderá Y te sientes ya sin ganas de gritar gloria a Dios No te creas no te ganas, libertad Cristo de Dios Clama a Dios Clama a Dios en ese instante, clama a Cristo con fervor Tú podrás ir adelante, te sentirás mejor Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Él te responderá Clama a Dios 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 Gracias.